Hola chicas y chicos, bienvenidos un domingo más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí o es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos bienvenidos a todos y a todas mis veces que me veis cada semana muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo un es un haul de cosas de cosmética tanto de Mercadona como de Lidl, cosas que podéis encontrar en la perfumería o en la zona de cosmética de los dos supermercados supermercados donde creo que más compra el 90% de la gente así que han puesto cosas súper bonitas tanto en una tienda como en la otra y yo he picado, he comprado cosas de la nueva colección así que si no te quieres perder todo lo que tengo para enseñarte quédate ahí donde estás y como se dice ¡comenzamos! bueno chicas y chicos, lo primero que me veréis rara es que me he cortado el pelo bastante me he vuelto a mi castaño, me lo estoy saneando, como ya sabéis, me lo estoy dejando crecer pues de mi color y necesito un corte profundamente porque tenía ahí cuatro pelos, una marrana de pelo y lo tenía muy estropeado, así que he vuelto a lo sano y pues nada, ya dejad que crezca, pero sanito, con volumen y con coletón así que nada, lo sé porque en el canal del blog me habéis visto más o menos el proceso pero por aquí creo que es el primer vídeo que salgo con el pelo diferente aclarado esto, antes de meterme de lleno, que mirad os enseño la bolsa la tengo llena, llena, llena con productos por aquí y tengo otra llena, llena, llena con productos por aquí aquí tengo lo de Lidl y aquí tengo lo de Mercadona os voy a enseñar las cosas de los dos sitios, son cosas ya os digo, de cosmética, de belleza de maquillaje y cositas que no os pueden faltar, tanto de un súper como del otro pero antes que nada, tengo que enseñaros dos paquetillos que me han llegado a casa y que estoy enamorada, pero enamorada y os los tengo que enseñar sí o sí así que os enseño el siguiente paquetito que tengo que enseñaros antes de comenzar con las compritas que he hecho en las perfumerías de Lidl y Mercadona es el nuevo bolso por excelencia favoritísimo de este verano que me lo vais a ver por activo y por pasivo en fotos, en outfits, en looks, en todo, en todo porque es que me alucina viene metido en su bolsita para que no coja polvo os voy a dejar el link que tanto atienden por la página web que lo voy a dejar linkeada en la cajita de información como por mensaje de whatsapp, creo que también atienden te mandan fotos, vídeos de la calidad, de todo y el bolso en concreto es este me parece una maravilla, ya os digo que viene con su bolsa para guardarla, protegerlo del polvo yo le he dejado metidos los papeles, pero lo voy a vaciar ahora mismo y es este bolso tan bonito de aquí y bueno, mirad chicas, el bolso en concreto es así le he quitado los papeles para que no se viese tan, como tan pesado estilo bolsa, como si llevan este año bombonera en redondito la calidad es brutal tiene el cierre metálico en doradito que lo pulsa y abre viene todo forrado y por dentro me encanta porque trae el detalle de que con la cuerdecita le saca el monedero que el monedero, pues eso, si quieres llevar el dinero o algo más protegido pues lo tienes aquí en este bolsillo más pequeño ahí lo podéis ver la capacidad que tiene y viene como más protegido y más guardadito tú dentro lo tienes a mano lo sacas, lo vuelves a meter y luego pues puedes echar tus cositas lo cierras y me parece monísimo estaréis viendo en un clip como queda combinado pues con cualquier cosa porque esto con un vaquero, una básica blanca es un color neutro que pega absolutamente con todo un color como digo, neutro que pega absolutamente con todo un bolso, o sea, un vestido blanco y lleva dos asas una, mirad los detalles, los acabados todo en metal esto pues como de piel o piel, no lo sé no estoy segura pero vamos, los acabados son buenísimos las costuras buenísimas y tiene todo pues como tejido es como telita pero con tejidos naturales como de rafia y tal y luego trae la bandolera grande que te lo puedes colgar de un hombro te lo puedes colgar pues así estilo bandolera ahí lo podéis ver y me parece que tiene un tamaño espectacular para que te entren todas las cositas si lo rellenas más pues se queda más relleno y si lo dejas más vacío pues se queda así más caidito estoy súper enamorada del bolso y me lo voy a vestir a no muchísimo también te lo puedes colgar así de esta manera en el brazo o pues si prefieres pues así en el hombro como tú quieras trae las dos correas y es un espectáculo el link al bolso y me han dado código de descuento el cupón es elena con h y os hacen un 5% de descuento si utilizáis mi cupón os voy a dejar el enlace al bolso en la cajita de información y dicho esto ya sí nos metemos de lleno con las compras tanto de Lidl como de Mercadona pues bueno chicas voy a empezar con la perfumería de Mercadona porque es de lo que más cosas tengo y os voy a enseñar el combo perfecto para este verano bueno en realidad para verano para otoño para invierno da igual la época porque es precioso es el labial que llevo puesto y llevo esta combinación el perfilador es el número lo digo el 07 que es un marroncito así es más quemado un tono más subido que el 06 que es el más viral luego te echas el pintalabios mate este mate que es el número el tono 102 ahí lo podéis ver que es una barra preciosa mirad que tono más bonito pues te echa el perfilador que te perfila muy bien tus labios para que no pues eso para enmarcarte lo que es los labios que el papá cuando ha venido de trabajar dice ay que guapa parece que te hubiese pinchado labios y digo pues un combo que he descubierto en Mercadona que me encanta pues el tono 102 perdonadme pero voy a crear ansias necesidades el 07 el 102 y luego encima el voluminizador de gloss que este es el tono pues este creo que era el 02 era el intermedio creo que hay 3 tonos pues este es el 02 que ya le he quitado la pegatina no el número 03 el 03 lo pone ahí pues el 07 el 102 y el 03 hace este combo esta combinación y tiene los labios espectaculares pues eso lo primero que os tengo que enseñar es que estoy enamorada con esa combinación luego cositas que más me he cogido toallitas desmaquillantes de aloe vera estas azulitas yo siempre las cogía el tono moradito por el color más que otra cosa o las de aceite las amarillas las de aceite no me acaban de convencer porque es que te deja muy aceitosa la cara yo esto no lo utilizo para desmaquillarme yo me hago mi rutina de desmaquillaje todo bien pero esta pone que es para piel sensible y que me pasaba cuando me desmaquillaba porque por lo que sea me quería quitar lo gordo para luego hacerme la rutina y no salpicar tanto en el baño que al restregarme los ojos con la otra me irritaba la zona de la ojera me la ponía me escocía me picaba me escocía como que me la irritaba entonces esta pone que es para piel seca y sensible y es de aloe vera y esta no me pasa eso entonces si me quiero una noche que vaya o me quito lo gordo primero con una toallita y luego ya me doy con mi jabón mi cepillo y mi rutina de skin care de la noche pero para quitarme como lo gordo retirar lo gordo me gusta verme con una toallita pues he cogido esta que no me pasa si a vosotros os pasa igual que a mi que con la otra te irritaba la zona de la ojera con esta no te va a pasar así que recomendación luego los discos desmaquillantes que no tenía ni uno y los que más me gustan son estos de aquí que ya los he empezado son los grandecitos en vez de ser los redondos son los ovaladitos ¿por qué? porque con dos algodones tienes pato la cara yo con uno me quito muy bien muy bien lo que es el el rímel ahora que me he hecho en verano waterproof y los labios los más gorditos por una cara me doy con los ojos y le doy la vuelta y me quito los labios y con otro ya el resto de la cara o sea con dos algodones que son bastante grandes lo tienen listo muy recomendable y son básicos básiquísimos de Mercadona que siempre 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 compro luego esto no me he podido soy la tonta yo lo sé que soy la tonta de los neceseres pero es que no me he podido resistir a esta preciosidad de neceseres señores ¿cómo es esto? por favor ¿cómo es esto? bueno me gusta muchísimo es amarillo fosforito por dentro hay que traer el cartoncito y las cosas para que no se rompan y aparte viene aquí como con un sello que lo tengo que cortar con las tijeras mirad que bonada el cierre de la cremallera que trae una chancla que vamos a quitarle el plástico para que se aprecie porque de verdad esto es una pasada mirad que graciosa la chancla en tono flúor yo lo quiero para echar las cremas del sol el protector solar las cosas de la playa que como es muy impermeable de plástico pues si se te derrama algo o lo que sea pues no pasa nada es muy de plástico dentro te trae un neceser en rosa fucsia de neopreno más pequeñito pero no puedo abrirlo porque está eso ahí sellado con bueno para que no lo abra la gente y esto que te viene aquí pues no es que sea solamente de adorno de que la etiqueta es una gafa sino que te dice que esto de aquí está diseñado para que metas la patilla de la gafa y se te mantenga ahí recta de pie y la lleves más cómodamente aquí pues metidas las gafas las gafas de sol le metes ahí la patilla y las llevas tal que así que también que te va a la cafetería a tomarte un cafelillo pues que está ahí el dinero el móvil las llaves y vas tú tan mona con tu chancla aquí colgando que me parece ideal precioso el neceser 7,50 los precios los estaréis viendo creo que por pantalla pero bueno o el neceser si me acuerdo que era 7,50 luego he querido comprar para ahora para verano este es un acondicionador sin aclarado y es repara reparación y nutrición para cabello deshidratado seco y dañado y tiene 8 agentes reparadores este de aquí no he querido coger el de aceite de jojoba sino este porque la mascarilla me encanta para verano me encanta porque yo en verano me embadurno el pelo me lo embadurno y cuando voy a la playa igual me embadurno de medio a punta como de esta altura hacia abajo exceptuando el cuero cabelludo lo que es toda la melena me la embadurno de mascarilla y me hago un remoño y me lo dejo todo el día ahí pues que haga su efecto de nutrición es muy bueno para proteger del sol y es muy bueno a la hora de que te mojas el pelo en el mar en el agua que es lo que más estropea el pelo en verano tanto el cloro de las piscinas como el agua del mar que os truco truco a la vista os lo doy aquí gratuitamente antes de meterte a una piscina que sabéis que tiene cloro y que tiene cosas o al mar que tiene sal y estropea mucho el pelo empápate mojate en la ducha con agua dulce o una manguera o en la ducha de la piscina te empapa el pelo el pelo absorbe el pelo tiene una capacidad de absorción de agua limitada según la porosidad de vuestro cabello el pelo chupa todo el agua dulce que es buena y una vez que te metas en la piscina o te metas en el mar ya no es capaz de chupar más agua entonces no se le mete dentro de la fibra capilar ni la sal ni los cloros y las cosas que llevan las piscinas que son malísimas para el pelo trucazo yo ya se lo hago a mis niñas y todo que antes de meterse a la piscina y zambullirse y meter toda la cabeza y el pelo dentro del agua les empapo el agua o sea el agua del pelo con la manguera de agua dulce y ya luego que se metan y tienen toda la tarde en la piscina con la cabeza en remojo pero trucazo para que el pelo se hinche del agua y ya no pueda absorber más agua y absorba esos productos que son dañinos para el cabello y esto me lo he querido coger porque ahora en verano mucha piscina muchos cloros mucha playa entonces la mascarilla de esta línea me encanta y estaba entre este el de jojoba que es verde o argán creo que se llama argán que es verde pero este me ha convencido más porque dice que tiene 8 agentes reparadoras el otro ponía 4 4 aceites aceite de jojoba de argán de no se que de tal y este trae 8 agentes reparadoras reparadores queratina arginina ácido hialurónico extracto de sil gaviar ámbar nutrición plus y vitamina E y es inaclarado esto cuando estás en la playa o en la piscina que ya te has mojado que luego te vuelven a enjuagar la ducha pues te haces tu pan 2 o 3 pan te haces así te lo peinas mismamente con los dedos y pues lo tienes ahí actuando y no pues es muy fácil de transportar de llevar de llevar en el bolso de la playa y oye pues extra de nutrición para el pelo bienvenido sea también estaréis viendo el precio por pantalla pero esto para el verano esto y la mascarilla redonda te salva te salva el verano así que fenomenal luego que más cositas me he comprado he cogido acetona 0% para uñas frágiles decía un quita enmalte sin acetona ahí lo podéis ver porque hay otro rosita que pone con acetona y el morado que es acetona pura que también lo tengo pero como yo ahora mismo me estoy haciendo la uña en salón son uñas de acrigel pues ahora en verano de hecho me toca cambiármelas mañana sábado tengo que ir esto lo estoy grabando hoy viernes pues mañana sábado me toca el cambio de uñas y este vídeo lo estaréis viendo el domingo pues tendré uñitas nuevas que me las voy a hacer no sé pero un tono claro bonito me lo quiero hacer como un blanco lechoso así fina bonita y que se vea la mano como más morena pero luego en verano como me gusta ponerme muchos colorichos y me pongo un vestido de un color me gusta pues te puedes encima de la uña de gel digámoslo así te pintas del color que quieras y luego lo retiras con un esmalte que no lleve acetona para que no te estropee la uña digamos de salón y te puedes cambiar de colores y jugar en verano pues de ponerte un día un color otro día otro color me lo he comprado por eso para poderme las pintar aunque me la haga en el salón del color que yo quiera y luego poderme las retirar y que no se estropee y por último de no por último no me quedan dos cosas mariposas de Mercadona de la perfumería de Mercadona que también recomiendo muchísimo esto era novedad novedad valía entre 2,40 estaréis viendo también el precio por pantalla novedad del packaging porque estas cremas han estado siempre esta es la de aloe vera y he cogido esta pone que es para piel normal con aloe vera y ácido hialurónico hidratación 24 horas yo he cogido esta en concreto porque me encanta el olor a aloe vera como huele esta crema me encanta pero estaba también la de almendras que es en tono marroncito estaba una blanca con azul que era para pieles atópicas y creo que había alguna más pero yo he cogido esta por el olor creo que era 2,40 2,49 y lo que han cambiado es el packaging antes eran los tubitos como alargados así botellita alargada y ahora lo han puesto así como gordito redondeado y este tiene yo creo que lo han subido los mililitros este tiene 600 mililitros y creo que los de antes tenían 500 como mucho 480 450 o 500 pues este ya tiene 600 me parece que está fenomenal y ahora en verano lo que no te puede faltar es echarte crema antes, durante cuando te levantas cuando te pegas la ducha después de la noche etcétera, etcétera crema todo el día y luego para lo que os he dicho de que mañana me cambio la uña pero a mí me gusta pintarme encima del color dependiendo de la camiseta que lleve o del vestido o tal pues me he comprado este esmalte de gel que lo recomiendo mil por mil porque es que tú te echas este esmalte y encima te echas el tosco que no me lo he comprado porque tengo un bote nuevo en casa que es negro las uñas te duran muchísimo y mirad como es este color es un lila clarito clarito precioso no tiene número pero vamos estos que han puesto varios varios colores para ahora para verano un salmoncito clarito un color melocotón y estaba el lila y yo el lila me ha enamorado y digo vamos estoy deseando que me hagan las uñas nuevas y en cuanto pase una semanita me las pienso pintar en este tono lila porque me chifla favoritísimo 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 si lo encontráis porque estos son ediciones limitadas cogeroslo porque es precioso y ya hemos terminado con lo de mercadona y ahora os voy a enseñar porque es que han puesto han puesto en Lidl unas colecciones que he picado con ropa y todo pero eso ya os lo enseñaré en otro vídeo otro día porque hoy quería solamente enmarcar cosas de cosmética tanto de una tienda como de la otra han puesto una colección de verano que no la podéis perder porque es una fantasía esto ya es Lidl en la sección de Lidl me he cogido se llama la colección Good Vives Only yo os quedé inglés la pronunciación perdonadme pero bueno es un cepillo anti tirones y me parece buenísimo os lo voy a abrir lo voy a sacar y esto es algo también básico que no os puede faltar en verano os debo que lo haré seguramente ya no sé en qué vídeo lo meteré mis básicos de verano que no me pueden faltar en verano pero es que me faltan por llegarme dos cosas que sí o sí las necesito en verano y os las quiero enseñar entonces no quería hacer ese vídeo sin esos dos productos pero lo tengo pendiente de haceros que os lo haré cualquier vídeo o sea cualquier semana os lo haré como vídeo extra un jueves porque para los domingos ya tengo vídeos planeados de la rebaja y tal pero en un jueves sí que os lo haré el cepillo es este dice cepillo anti tirones ah mira que trae su su pegatina protectora bueno el cepillo es una monada es rosa fucsia y lila son de cerdas súper suaves de goma que son las más fáciles de limpiar los cepillos y que no lleven bolita arriba porque los cepillos que terminan en bolita te parten el pelo para que lo sepáis dice cepillo anti tirones desenredar el cabello fácilmente sin dar tirones ni romperlo apto para cualquier largo de cabello indicaciones de limpieza quitar periódicamente los pelos enredados en el cepillo y lavar con agua templada o con un champú suave y dejar secar conservar el embalaje para futuras consultas vale puede utilizarse con el cabello húmedo o seco anti tirones pues lo quiero tanto para las niñas como para mí y es que sí es que mirad que sedosidad bueno yo ahora que tengo el pelo súper súper sedoso súper suave y súper un gustazo la verdad que antes lo tenía tan estropeado tan rubio tan paja que es que se me quedaba cualquier cepillo se me quedaba ahí atascado y se partía el pelo porque es que estaba fatal y ya pues mira me encanta me encanta me encanta para el verano además los colores son monísimos no me digáis que no veáis yo chula cuando vaya a la playa con mi necese mi cepillo precioso y cada vez que vaya a la ducha me moja el pelo y me eche mi serum de las puntas me doy yo con mi cepillo y guardo aquí mi cepillo que mirad que cosa más mona de Lidl y de Mercadona no digo nada y os lo digo todo ir corriendo porque esto es edición limitada y va a volar ya os digo que va a volar bueno como yo soy una ansia viva y digo yo no me puedo quedar sin esto he cogido otro más que es lo mismo anti tirones exactamente lo mismo pero es más grande es más grande y tiene otros colores y yo la verdad es que me he pelado pues hace cuatro días pero esto lo compré hace seis por ejemplo por decir algo y tenía el pelo largo largo y digo bueno coja las niñas coja el más finito y además que sé que estos cepillos son buenísimos y por el precio que tenían que es que eran dos no llegaba a tres euros o un sí no llegaba a tres euros si era tres euros tres veinte como mucho pero no creo que no llegaba a tres euros era una pasada de precio mirad que lindo este en celeste turquesa y por aquí es rosa bebé y este es más grande y digo mira para tener uno aquí arriba otro en el bolso de la playa y renovar los que tengo ya algunos muy feos y los que tienen bolitas los voy a tirar a desterrar de esta casa pues me encanta y me he traído los dos no me digáis que no son una monada y colores súper verani y digo pues tengo la versión más finilla más chiquitina y si no dejo uno para las niñas y el otro para mí o en fin que con tres cabezas de pelo en la casa nunca vienen más los cepillos y me gustaron tanto que digo me los llevo los dos me los llevo porque sé que los voy a utilizar en fin también son muy buenos los de Olivia Garden que yo siempre los recomiendo también pero estos que me han enamorado y por el precio vamos el de Olivia Garden te vale veintitantos euros y este ya os digo que no ha llegado a tres euros luego esto me ha enamorado había muchas cosas para la cara que si pinzas que si tal pero es que esto me ha encantado dice rizador de pestañas más peine para las cejas incluyo un recambio para el rizador de pestañas vale pues nada que lleva dos piezas y que me ha parecido buenísimo y yo ahora la verdad es que había un tiempo atrás me ponía pelo a pelo no en una estética sino que cuando yo iba a grabar un vídeo o me quería ver más arregladita me ponía como la punta de pestañita pegada ¿no? con pegamento tenía mi pegamento bueno mis pestañas buenas pero mira ya cada vez me da más pereza todo eso quiero ir más sencilla más natural y ahora pues con un rizado de pestañas le da mucho volumen te la riza muy bien y luego te echas tu buen rímel tu buen rímel que sea bueno y te deja unas pestañones que no necesitan ni pestañas postizas ni nada mira te trae el recambio ay esto es que viene todo me da mucho coraje cuando viene todo con tanta abrida y tanta cosa antirrobo y dices madre mía pero ¿quién se va a robar esto? si es que le habéis puesto tantas cosas la pinza me parece monísima en tono lila el cepillo rosita y es que digo mira el combo perfecto porque te peinas la pestaña te peinas bien te haces tú de esto y te echas tú rimelazo y no necesitas más nada ni pestañas postizas ni nada ni finas nada pues todo te venía esto así esto es lo mismo no llegaba a 3 euros nada de lo que estoy enseñando llegaba a 3 euros era muy económico más cosillas que he cogido esto también lo quería mirad que colores también más preciosos es un cepillo de pestañas y tijeras para cejas lo mismo hoy yo me acabo de hacer las cejas no sé si se nota me echo la cera en el entrecejo me echo el bigote aunque el bigote me estoy haciendo en láser yo misma en casa con una máquina que tengo de láser pero me salen dos pelillos ahí y como me tenía que hacer el entrecejo digo pues mira me pego el tironazo y ya está aunque sea para los dos pelillos pero es verdad que yo cuando me hago las cejas me gusta mirad tenía yo unas tijeras pero muy muy maluchas y digo yo quiero tener mi kit y esto creo que costó un euro y algo digo lo tengo bien bonito y de colores lindo mirad las tijerillas que graciosas son en celeste turquesa y el cepillito de de las cejas yo lo que hago es que me las peino me las peino muy para arriba y todos los pelos que sobresalen mucho pues cojo mis tijerillas y me las corto y luego las peino para abajo y el pelo que veo muy largo que sobresale muy largo pues me lo corto un poquillo y ya luego me quito los dos o tres pelillos que tenga por aquí y me las peino y se me quedan perfectas yo jamás me he hecho las cejas en un centro de estética desde que tengo uso de razón con 14 años o así me quité los cuatro pelillos de por aquí abajo es verdad que hubo un tiempo que me las dejé muy finas y luego dije mmm que estás haciendo que te estás colando y me lo dejé un tiempo que no me depilé creo en un año dejé crecer los pelos primero crecía uno luego otro y luego como que se repoblaron solas y tengo la verdad bastante cejas para haber pasado por la época de las cejas extra finas total que con esto yo primero hago eso me las corto de larga y luego ya me quito los dos o tres pelillos que me salen dos o tres porque me las dejo bastante anchas que me gustan y ya está y lo mismo he hecho con las pinzas tenía una del año de cataplín chimplum y ya siento como que no arranca bien y ahora en verano en el neceser en la playa que es donde más te ves el pelo que sea digo mira para llevarlo en el neceser si puedo sacarlas que no las voy a poder sacar bueno son dos pinzas que con esto creo que estamos terminando voy a enseñar una cosilla del chino pero ya estamos acabando dos pinzas preciosas de las cejas una en rosa y otra en naranjita lo mismo vale un euro y pico dice una de punta plana y una de punta angulada dos piezas con sus vale si pues una lleva es planita la otra lleva como más biselada para que te saque pues dos diferentes una para unos ángulos y la otra para los pelos más eso y mira los colores tan preciosos digo esto lo voy a echar yo en mi neceser un neceser así pequeñito para que no se me pierda y va esto en el neceser del mercado una para que os voy a engañar yo voy a llevar mi kit de supervivencia del verano todo aquí y cuando me haga falta algo tú lo voy a llevar aquí en el mismo neceser y todo de colores como son estos colores tan preciosísimos total que donde esté en la playa o donde sea que me vaya un pelo pum quitado y nada y con esto y un bizcocho estamos terminando el vídeo pero antes quiero enseñaros a ver si alguna vez he utilizado esto porque como estoy en el tema de cuidarme mucho el pelo hoy me he hecho el secador porque me apetecía vermelo peinadito y tenía que grabar un par de vídeos pero mira para realizármelo no quiero utilizar planchas no quiero utilizar calores extremos y he visto también una cosa que es como un churro que te lo vas liando así y que también funciona muy bien que te lo deja y como ahora en verano aunque te lo hagas te lo pongas húmedo se seca muy rápido el pelo pues creo que puede funcionar pero esto es como unas tiras de de rejilla que deja entrar el aire y lleva aquí una pinza o sea un palo que es un gancho tú te coges el mechón coges el aparato y te lo pones aquí y con la pinza engancha así el mechón y tira y te lo metes dentro de lo rosa y te lo dejas así se seca se acaba de sacar el pelo eso lo haces con el pelo medio húmedo se te acaba de secar el pelo metido dentro de esto y se te quedan unos rizos espectaculares trae 1, 2, 3, 4, 5 y 6 6 porque esto lo pones recto y es largo largo para que te pille todo el pelo la largura del pelo ¿qué pasa? que no quiero comprar más porque digo primero voy a probarlo decidme en comentarios si esto lo habéis probado alguna vez y si funciona digo yo quiero probarlo que lo probaré en algún blog y os lo enseñaré a ver si funciona o no digo y si con 6 veo que me ha hecho la onda pues ya voy al chino y me compro otro paquete porque todo el día 1,20€ 1,30€ digo ya me cojo otro más y ya tengo 12 y ya 6 por 1 y 6 por otro pues yo creo que sí o si tengo que comprar 2 paquetes más pues los compro y me lleno la cabeza de chismes de estos pero primero quería 6 un paquetillo para probar si funciona o no funciona ya me diréis en comentarios si sí o si no y con esto y un bizcocho chica feliz domingo a todas si me estáis viendo desde la playa desde la tumbona desde la piscina desde el sofá de vuestra casa con el ventilador de techo la verdad es que en Granada está haciendo unos días de tormenta que yo estoy disfrutando porque hasta lluvia ha caído y ya os digo tormenta está súper fresquito en los días y yo lo agradezco porque lo paso más con la calor en verano la realidad yo tengo ahora mismo dos cachos de foco aquí delante todas las luces encendidas para que se vea bonito y para que me veáis mejor pero estoy sudando la gota gorda así que en verano pues me da eso me da esos aponcios porque tengo que grabar con las niñas aquí en la casa todo el día y los focos y todo pues me da como más calor y estoy disfrutando el tiempo así nublado que es que están unas nubes negras y si veo un fresquito corred por la ventana que en cuanto termine el vídeo voy a abrir la ventana que me entre un chorro de aire frío y nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que ya os enseñaré un montón de cosas que tengo que enseñaros en los siguientes vídeos y que nada que nos vemos muy prontito por aquí si no estás suscrito te invito a que lo hagas te invito también que si no me sigues por el canal de blog que es familia o monazo te vayas por allí para vernos en el día a día y por Instagram igual que subo historias todos los días y en directo hablo con vosotras y si queréis saber un poquillo más de mí pues por Instagram o por el canal de blog de aquí de YouTube familia o monazo y si no estás suscrito te invito a que lo hagas que compartas los vídeos que me ayudan muchísimo y que nos vemos muy pronto en el siguiente que os quiero muchísimo un besazo feliz verano a todas y nada que un besazo para todas chao y